Hola a todos los androides, espero que estén bastante bien Hoy les traigo lo que voy a decir de teoría para Minecraft Pocket Edition Hoy les hablaré de la Rekston Así como la escuchen señores, me estoy basando en cosas reales señores Cosas que ya están agregadas en lo que voy a decir de la P.K.A. de Minecraft Y bueno, ya saben, en la descripción del video les voy a dejar lo que voy a decir En el administrador de archivos que estoy utilizando para descomprimir el Minecraft Que es el S.File Explorer También les voy a dejar lo que voy a decir de la P.K.A. de Minecraft Para que si la quieren descargar y hacer esto La verdad que pues yo me estoy basando en cosas reales Cosas que ya están agregadas Muchos están hablando solo por hablar Que pues van a agregar esto, van a agregar esto Y pues estas son cosas que ya están agregadas Simplemente que no están activas Y pues probablemente los desarrolladores La pusieron ya ahí para que pues después Trabajar en ella, como les digo yo se les vengo informando Esto y la verdad que pues a mi me encanta hacer Este tipo de pues teorías Y ya saben que me pueden apoyar con un like, no les cuesta nada Y suscribirse para que pues no te pierdas Las próximas teorías, también pues ya llevo varias teorías Que pues te puedes pasar a mis videos Y pues verlas todas y la verdad que Están muy geniales, así que pues vamos a descomprimir En Minecraft, aquí lo vamos a dejar pulsado Más, extraerá Ruta actual, a ver dejen seleccionarla Ahí le damos ok Y vamos a esperar a que se nos comprima Como les digo está bastante genial Estas cositas que están agregando La verdad que pues a mi me da mucha esperanza De que próximamente tengamos nuevas cosas Como puede ser, como les digo Vamos a hablar de la Redstone Es algo pues muy probable Porque hay bastantes cositas Ahorita les voy a enseñar todo Y pues como pueden ver Estas son todas las carpetas que tiene Minecraft por dentro Simplemente es una peca Y pues la descomprimimos Y nos aparecen todas estas cosas Nos vamos a ir a AdSense A Imágenes Y aquí en Imágenes Pues vamos a ir a lo que vi siendo Item Opa Que viene siendo todos los ítems Que tenemos en Minecraft Bueno, pues vamos a ir a Galería Y pues aquí en Galería Pues hay muchísimas cosas Que van relacionadas con la Redstone Como pueden ver pues Está lo que viene siendo El repetidor Que está por acá A ver Aquí está el repetidor Y por acá Vamos a buscarla Que pues Vamos a verla poco a poquito Otra cosa que están agregando Es la Estos fuegos artificiales Que está bastante genial Y pues vamos a bajar por aquí Como les digo Acá está otro repetidor Es que son diferentes repetidores Pero pues la verdad Está muy genial Y pues nada Vamos a bajar por aquí Como pueden ver Aquí está el carro de mina O la vagoneta Con TNT Y pues hay muchas cositas Que van relacionadas con la Redstone Como les digo Si están lo que viene siendo los repetidores Muy probablemente Es que esté lo que viene siendo La Redstone agregada En próximas actualizaciones Como les digo Pues principalmente es eso Como les digo Yo los invito a que Pues se suscriban al canal Como les digo Esta es una pequeña Pues Pequeña teoría muy cortita Y pues ya saben Apoyar el video Para que pues más gente Pues se entere de esto La verdad que es muy padre Que agregan esto Como les digo Son los únicos Ítems que están Que bien son los repetidores Aquí está la Redstone Que siempre ha estado agregada Pero no ha funcionado Pero pues como les digo Están agregados los ítems Como bien son los repetidores Y todo eso Pero pues no Están funcionando Así que pues probablemente En próximas actualizaciones Lo echen a andar Y pues ya Todo esté funcionando Pero muy genial La verdad que ya con esto Yo pienso con la Redstone Como pueden ver Hay bastantes cositas Que ya he hablado Como puede ser Los encantamientos Las armaduras De los caballos De los caballos Que probablemente Agregan los caballos Como les digo Hay muchas cositas Que estoy hablando Yo en este canal Así como la mesa de pociones Estoy hablando en este canal Así que pues Suscríbanse No pierden nada Simplemente Es totalmente gratuito Simplemente al estar suscrito Pues YouTube te enviará Una notificación Cuando yo sea un video Y pues ya sabes Espero que te haya gustado Que te haya molado Este video Ya sabes Compartirlo con tus amigos Para que más se enteren De estas grandes noticias Que pues Nos trae lo que voy diciendo Unas pequeñas pues teorías Ya sabes Suscribirte al canal Para que no te pierdas los videos Y yo me despido Hasta la próxima androides Nos vemos Cuídense